¿Qué es la aeronave de Siria? Este avión antes de su caída había arrojado una bomba metros atrás. Las causas por las cuales se desplomó todavía no son muy precisas porque algunos dicen que no fue atacada la aeronave y otras versiones dicen que fue el blanco de los grupos rebeldes precisamente en contra de los cuales ese avión estaba también mandando bombas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.